Música Desde la mañana hasta el anochecer Un momento se quita de la puta niña sube Aún no tiene gato, dice que ella es tu Pero no está, ya quiero irse a tu ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que nos dejas tú para ti? Música 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 Lágrimas y consejos no las pueden convencer Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!